super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en un día más de pesca y estoy en la laguna de Aguasalada he venido solo hoy y tres cañas para pescar también voy a estar pescando con camarones vivos la temperatura está hoy como a 52 grados fahrenheit que viene siendo aproximadamente 11 grados celsius pero bueno aquí estamos intentando agarrar algo para ustedes empecemos a ver amigos voy a ponerle este grande amigos vamos a ver tengo agua muy buena no sé qué es pero se siente muy bueno amigos es parece un bladron amigo el primero el primerito amigos si vamos pues recuerden que este tiene que estar entre 14 y 24 y tiene 17 pulgadas ahí está el primero sigamos y 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 así va sigamos con este otro ramarón grande tengo algo aquí muy bueno también si no me equivoco es otra trucha vamos por aquí a ver exactamente amigos miren miren esto amigos que hermosura de trucha es esta si está al parecer pasada si amigos esta tiene 21 pulgadas ahora mismo ya no te puedes quedar con más ninguna por encima de las 19 voy a asegurarme a ver pues si ahí como pueden ver está abierta pero solo dos entre 15 y 19 ahí está así que soltemos miren que hermosura 21 pulgadas super super Y ya lo veo bien, es un sol, ¿qué es? Bueno, está jalando bien Esperemos que sea un black drop Sí amigos, yo pienso que es un black drop No, no, es un rojito amigos Miren Miren que hermosura Debe estar entre 18 y 27 Ahí está entre 18 y 27 Y este no llega amigos Bellísimo, pero hay que soltarlo Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like Ahí lo tienen, lo que he podido llevar para la casa Un black drop de 17 Y una trucha de 18 Los quiero amigos Gracias por ver el video